En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año, sin contagios. Mantenga la distancia física. Use la mascarilla. Lávese las manos con frecuencia. Evite saludar de beso, abrazo o de mano. Preferir los espacios abiertos para las reuniones. Si es cerrado, ventilar cada 10 minutos o mantener abiertas las ventanas. Sacarse la mascarilla solo para comer y cambiarla cuando se humedezca. Utilizar dos mesas. Si esto no es posible, dividir la mesa en dos sectores. Uno para residentes, otro para los invitados. Usar cubiertos, platos, vasos y utensilios individuales. Ojalá ponerles nombre. También se puede usar utensilios desechables. Evitar compartir objetos entre los asistentes. Servir el snack o picoteo en platos individuales, no colectivos. Tener al sucer en la mesa. Disponer de un basurero cercano para desechar pañuelos, servilletas y mascarillas. Recuerda sanitizar el baño después de cada uso. Designar solo a una persona para que ponga a la mesa y sirva los alimentos, previa desinfección de sus manos. En San Vicente nos cuidamos. Fiesta de fin de año, sin contagios.